¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video de la residencia de Nightmarion Nightmarion es un juego que nos llega completamente en castellano de la mano de CrazyPow y es un juego para entre 2 y 5 jugadores que tiene una duración estimada de 20 minutos por partida y recomendado de 10 años en adelante Básicamente Nightmarion es un juego bastante sencillito de cartas Como veis aquí tenemos el componente principal en el cual los jugadores tendrán que construir antes que los demás hasta 5 monstruos Podemos hacer una partida más larga si queremos construir más monstruos o podemos hacer que sea más corta construyendo menos Bueno, podemos configurar un poquito al gusto Y es que vais a ver que el juego es bastante sencillito y básicamente pues nosotros podemos un poco orientar la partida si queremos hacerlas por más largas o más cortas En definitiva, ¿cómo funciona? Vais a ver que es bastante fácil Básicamente el juego es el mazo este de cartas que tenemos Y al empezar la partida tendríamos que dar 5 cartas de estas a cada jugador Y básicamente estas cartas corresponden a diferentes partes de monstruos Es decir, que tenemos cabezas, tenemos torsos y también tenemos piernas Bueno, pues como veis aquí tenemos lo que sería una cabeza Aquí tendríamos el dibujito en la parte inferior derecha donde nos marca en blanco pues a qué sería Tenemos esta por ejemplo como veis que es el torso En este caso pues como veis nos ha coincidido de la misma especie, ¿no? O legión por así decirlo que tiene pues una bonificación, ahora lo diremos Aquí tendríamos pues las piernas, ¿vale? Aquí tenemos por ejemplo otra cabeza y bueno pues otra cabeza y torso, ¿vale? Estas cartas actúan como comodín y se pueden usar pues tanto como cabeza como torso Y es que las combinaciones que podemos hacer de los monstruos pues son bastante variadas, ¿no? En este sentido Y básicamente además de distinguir las cartas por cada una de las posiciones del cuerpo Las que representen también tienen diferentes habilidades, ¿no? Como veis aquí por ejemplo pues este hacha que tenemos Y estas habilidades que son unas cuantas Aquí tenemos pues como veis este ojito pues como una lágrima Aquí como una luna con nombre lobo Unos ojos, ¿vale? Son diferentes habilidades que cuando el monstruo le completemos Activaremos Es decir, aquí tenemos una chuletita en la cual nos dice lo que podemos hacer durante nuestro turno Y por otro lado todas las habilidades, ¿vale? Las habilidades de las criaturas Como veis pues heraldo, llorón, bromista, ejecutor, carroñero y devorador Cuando construyamos una criatura las ejecutaremos de arriba a abajo E iremos aplicando los diferentes efectos Que básicamente va a ser pues efectos beneficiosos Como para poder correr más y poder hacer criaturas más rápido O también efectos perjudiciales para nuestros rivales para fastidiarlos un poquito, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver cómo funciona que es bastante fácil Aquí tenemos todo el resumen y básicamente pues están las reglas aquí metidas, ¿no? Y como veis, bueno, pues antes de nuestro turno Podemos llevar a cabo dos acciones, ¿no? Podemos hacer la misma acción si queremos pues dos veces Y las acciones básicamente son o robar la carta superior del mazo O descartar tantas cartas como queramos Y luego robar esa mitad de cartas Y después jugar una carta de la mano Entonces, bueno, pues nosotros tenemos aquí nuestra mano de cinco cartas Y una acción sería pues por ejemplo pues robar, ¿vale? Otra acción que podemos hacer, como habéis visto, pues es descartar cartas, ¿vale? Imaginamos por ejemplo pues que nos descartamos cuatro cartas Que no las queremos y las reemplazamos por dos Y por último la otra acción que es la acción, por así decirlo, estrella o la evidente Pues es jugar una carta a la mesa Y en este caso va a ser lo que vamos a hacer es ir construyendo criaturas Os he dicho que tenemos que construir hasta cinco, ¿no? El primer jugador que construye a cinco es el que gane Entonces, ¿cómo funciona? La regla nos indica que lo primero que tenemos que construir son los pies Es decir, cogeremos una carta y la ponemos en la mesa, ¿vale? Las criaturas, es decir, se empiezan a construir de abajo a arriba Es decir, que después de los pies irá el torso Y después del torso pues irá la cabeza Ya seguiremos construyendo Y el primero que construye a cinco criaturas pues es el que gana la partida Es decir, que es un poquito de carrera contra el reloj contra el resto de los jugadores Bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que saber? Como os he dicho, pues hay legiones, ¿no? Estas legiones básicamente pues están indicadas pues por los diferentes colores, ¿no? En este caso, pues como veis, esto sería una legión, ¿vale? ¿Por qué? Porque sería pues como habéis visto el monstruo que corresponde pues a todos sus colores, ¿no? Que hace una forma pues perfecta Por ejemplo, esto pues no sería una legión, ¿no? Pero sería totalmente válido porque, bueno, pues tiene su cabeza, tiene su torso y tiene sus piernas Pero son diferentes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre construir una legión y construir una carta normal? Bueno, siempre que construyamos una carta, lo que vamos a hacer va a ser activar las habilidades de arriba abajo, ¿vale? Es decir, activaremos esta habilidad, evidentemente si la tiene la propia carta, ¿no? Esta por ejemplo la tiene, pero estas dos no tienen, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a hacer criaturas más poderosas Si vamos a meter, por ejemplo, pues este cuerpo aquí ¿Vale? Que como veis, pues esta criatura tendría dos habilidades Activaríamos primero esa y después activaríamos esa Bien, las habilidades, pues bueno, ahora si queréis os las leo por aquí Para que veáis un poquito, pues como, como funcionan Sin embargo, si hemos construido una carta de legión Es decir, que todas serían iguales Bueno, pues lo tenemos que anunciar Vamos, que la criatura pertenecería a toda una, a una misma especie, por así decirlo Y el resto de oponentes tienen que descartarse una carta que pertenezca a esa legión Y en el caso de que no la tengan, pues tendrían que descartarse dos cartas de la mano Lo cual va a ser que en su turno, pues van a tener menos cartas Y les vamos a fastear un poquito más, ¿no? Entonces es un poco la ventaja que tenemos con respecto a crear una criatura Pues que pertenezca al mismo curvo, por así decirlo, ¿no? A la misma, a la misma legión Y básicamente no tienen nada más Yo os digo, lo que tenemos que aprender ahora son las habilidades Lo que hacen que, bueno, pues tenemos diferentes, diferentes entre sí, ¿no? Pues como veis, con el heraldo revelaríamos dos cartas de la baraja Y las podemos usar para construir criaturas de manera habitual Siempre y cuando, pues, podamos, ¿no? Siempre y cuando, pues, es una cabeza, la podemos poner encima de un torso O si es un pie, podamos jugarlo ¿Por qué? Porque no se pueden tener más criaturas activas que el número de criaturas que hace falta para ganar Es decir, que si hace falta cinco criaturas para ganar No puedo tener más de cinco criaturas en construcción, ¿vale? Eso es importante Después el llorón nos indica, pues, que podemos robar dos cartas de la baraja Y añadirlas a nuestra mano Con el bromista jugaríamos una carta de la mano según las reglas habituales, ¿vale? O sea, que podría jugar otra carta más como que ha ganado una acción Con el ejecutor agregamos la carta superior de cualquier criatura de otro jugador a tu mano Es decir, que, bueno, pues, le podemos robar, ¿no? Si la criatura está, en este caso, completa o incompleta O sea, le podemos un poquito fastidiar Con el carroñero descartamos cualquier criatura incompleta perteneciendo a otro jugador Es decir, se la quitaríamos Y, bueno, pues, con el devorador, pues, descarta la parte superior de una de tus propias criaturas, ¿vale? Después, por ejemplo, pues, si queremos Imaginaos, pues, quitar una cabeza y luego poner otra Que activa otro efecto Volvemos a triggerar la criatura Bueno, pues, en definitiva, un poquito de combo Siempre y cuando dentro de lo sencillito que es, ¿vale? Y, por último, lo que tenemos que saber es que si las habilidades se cortan Por así decirlo Es decir, que yo, por ejemplo, esta no la puedo hacer Pues porque no puedo A lo mejor Bueno, esta no sería el caso, ¿no? Porque es robar Pero si no puedo quitar la criatura a otro jugador O lo que sea La habilidad se pierde No puedo seguir haciendo habilidades posteriores, ¿vale? Es decir, que o hago todas O hago hasta el momento en que se corte Y no tiene nada más Los jugadores irán construyendo criaturas Iremos formando diferentes tipos Que darán, pues, a un montón de monstruos distintos Vamos a formar otro, pues, para que lo veáis por aquí ¿Vale? Vamos a buscar unos pieces Por ejemplo, estos Dos pieces Y vamos a ponerle un tronco Por ejemplo, este ¿Vale? Entonces, como veis, pues, hay Diferentes criaturas De distintos tipos Y, bueno, pues, son monstruos salidos de pesadillas ¿Vale? El primero que complete 5 Pues dentro de este juego sencillito Es el que se lleva al gato al agua Y es el que gana la partida Bueno, pues, después de haber visto Como funciona este Nightmarion Como siempre, ya le han contado Un poco las conclusiones Acerca de lo que pienso Acerca del juego Y, bueno, a quién va dirigido En este caso, con Nightmarion Tampoco hay mucho más que añadir Porque, como habéis visto Es un juego bastante sencillito Así que creo que con la explicación del mismo Pues ya podéis tener un poco bien claro Con quién jugarlo O a quién sacárselo, ¿no? En este caso, pues, es un juego Que nos pone en la caja Que está recomendado 10 años en adelante Yo creo que se puede bajar Hasta incluso 6 años en adelante Probablemente esa recomendación Sea por algunas ilustraciones Que a lo mejor caladeras O cabezas Por así decirlo Torsos un poco raros Y puede a lo mejor Pues ser un poco más sensible, ¿no? Para determinados Públicos más jóvenes Pero por lo demás Es un juego tan sencillito Que tiene unas reglas Como que encima de los pies Va el torso Y encima de los torsos La cabeza Por lo que tampoco Hay que recordar mucho más Y en cuanto a las combinaciones Pues, bueno Cuando completemos un monstruo El robar cartas de otro monstruo Fastidiarlo O acelerarnos a los nuestros Mediante jugar más cartas Pues es básicamente La amiga que tiene el juego, ¿no? Crear un número determinado De monstruos Antes que lo hagan El resto de jugadores Si queremos jugar a 5 O que sea lo básico Podemos aumentar La duración de la partida Podemos reducirla Dependiendo del número De monstruos que queramos completar Y la verdad es que Poquito más, ¿no? Yo creo que es un filler Pues para los pequeños de la casa Que no tengan mucho que pensar Y que directamente Pues vayan colocando monstruos Y cuya diversión Van a encontrar En hacer diferentes monstruos Pues con diferentes cabezas Torsos y pies Que se puedan dar Como podéis imaginar Pues un montón de combinaciones Con todas las cartas que tiene Así que nada más Bastante sencillito Este Nightmareon Las ilustraciones A mí me gustan bastante Son como de pesadillas Y también pues destacar Que viene a modo de introducción Pues una hoja aparte En el juego Que trata pues un poco De las pesadillas del jugador ¿No? Una pequeña hoja En la cual pues nos habla De los sueños y demás Con lo que trata De buscar esa ambientación Que persigue Pues con las imágenes Que trae y demás ¿No? Pues las pesadillas Que nos acontecen En nuestros sueños Bueno, pues transformadas En este tipo de monstruos Que tenemos que ir Pues construyendo a nuestro antojo Y bueno Pues construir ese Número determinado de ellos Que queramos hacer Pues para ganar la partida Así que nada más Esto es lo que es Este Nightmareon Espero que os haya gustado La vídeo reseña Como siempre Si tenéis cualquier tipo de duda Podéis escribir abajo En el cajón de los comentarios Lo que queráis Que estaré ahí como siempre Para responderos a vuestras preguntas Por mi parte nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!